Proyector multimedia, ANSI Lúmenes, Resolución y Relación de Aspecto Hola, ¿qué tal? Te saludo de la empresa Festidi. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la proyección multimedia. Existen tres términos que se utilizan frecuentemente en la proyección multimedia, que son los ANSI Lúmenes, la resolución y la relación de aspecto. Por favor, te invito también a que puedas visitar en la descripción mi blog, donde coloco allí información valiosa acerca de lo que es sonido, luces y multimedia. Vamos primero a conceptualizar lo que son lúmenes. Lúmenes, LM. Los lúmenes son unidades de medida de un flujo luminoso. El flujo luminoso es la cantidad total de luz visible emitida por una fuente, tales como focos, reflectores y otros. En el gráfico podemos observar un foco encendido donde emite un flujo luminoso, una intensidad de luz y que es visible. Este flujo luminoso puede ser medido. Y la magnitud de medida son los lúmenes. Debemos saber que todas las fuentes que ustedes pueden observar en su alrededor, ya sean focos, fluorescentes, reflectores, televisores, emiten un flujo luminoso. Los proyectores multimedia también es una fuente que emite un flujo luminoso. Pero específicamente en las proyecciones multimedia existe un Instituto Nacional Estadounidense de Estándares que logra hacer una medida de ese flujo luminoso para poder entregar una cantidad de lúmenes por cada proyector multimedia. Entonces, vamos a decirle a esto los ANSI Lúmenes, que solamente es dedicado a proyectores multimedia con la finalidad que pueda ser comparativo entre todos los proyectores multimedia que existen. ANSI Lúmenes. Los ANSI Lúmenes son unidades de medida específicas de un proyector multimedia. ANSI son siglas en inglés que significan American National Standards Institute o conocida en español como Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Esta institución supervisa que se cumpla el desarrollo de los estándares establecidos. Por tanto, definió un método para medir el flujo luminoso de los proyectores multimedia. Con esto se puede comparar mejor la potencia luminosa que percibimos al utilizar los proyectores multimedia que se rigen con los estándares de ANSI. Cuando hablamos de los ANSI Lúmenes, hablamos de una institución estadounidense de estándares que lo que hace es medir con la misma forma a los diferentes proyectores para entregar un resultado y que pueda ser comparativo entre ellos. Ahora, existen proyectores que tal vez no se hayan medido con los ANSI, que es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, sino se han medido con otro método. Entonces ya no logra ser comparativo porque tiene otros parámetros de medición. Es importante que estos parámetros de medición sean con este Instituto Nacional Estadounidense de Estándares para lograr saber qué potencia tiene cada proyector multimedia bajo la misma medición. Bueno, finalmente nosotros, los proveedores de multimedia, decimos únicamente lúmenes, pero en sí son ANSI Lúmenes. Ejemplos con proyectores multimedia. Epson PowerLite Presenter I-MAS de 2800 lúmenes. Panasonic PT-BW540 5500 lúmenes. Panasonic PT-D4000U de 4000 lúmenes. Y Epson Pro-L 25000U Laser de 25000 lúmenes. Si, por ejemplo, hay una reunión de 10 personas y necesitan hacer una proyección en un salón, no necesitamos el de 25000 lúmenes porque sería tan brillosa que ya ni siquiera permitiría que las personas puedan visualizarlo. En este caso, es mejor utilizar un proyector multimedia de 2800 lúmenes. Entonces, no significa que porque sea mayor la cantidad de lúmenes, sea mejor el proyector multimedia. Solo hay que saber optimizar. Si, por ejemplo, también hay mucha luz en el espacio donde tienes que hacer la proyección multimedia, necesitas un proyector que tendría mayor cantidad de lúmenes. Podría ser el de 5500 lúmenes. Entonces, tenemos que saber en qué ambiente estamos, qué tipo de evento estamos realizando para utilizar el proyector multimedia que corresponda. Otro término también utilizado en la proyección multimedia es la resolución. En estos momentos voy a dar un concepto acerca de la resolución para que pueda entenderse y algunos ejemplos de ellos. Resolución. La resolución es la cantidad de pixeles que se muestran en una pantalla. Esta cantidad de pixeles se hallan con la multiplicación del ancho width de la pantalla por el alto height del mismo. Mientras hayan más cantidad de pixeles en la pantalla, la imagen o video nos mostrará mayores detalles. Las resoluciones tienen códigos que debemos entenderlo. Aquí tenemos una imagen que nos presentan diferentes códigos que lo que básicamente muestra es la cantidad de pixeles en el ancho y la cantidad de pixeles en el alto. Por ejemplo, tenemos el XGA que tiene 1024 píxeles de ancho por 768 píxeles de alto y tiene una relación de aspecto de 4 a 3. Esta relación de aspecto lo veremos en breve para que se pueda entender de mejor manera. También tenemos el HD 720 que tiene un ancho de 1280 píxeles por 720 de alto. Este tipo de formato lo utilizan mucho en los programas de televisión de hoy en día. Tiene una relación de aspecto de 16 a 9. También tenemos la resolución WXGA que tiene un ancho de 1280 píxeles por 800 de alto y tiene una relación de aspecto de 8 a 5 o de 16 a 10. Otro código conocido es el HD 1080 o también llamado Full HD que tiene un ancho de 1920 por un alto de 1080 píxeles y tiene una relación de aspecto de 16 a 9. Son varios los códigos que se utilizan en las proyecciones multimedia. En esta oportunidad les voy a presentar un cuadro donde ustedes pueden apreciar que esos códigos en realidad son unas siglas en inglés. Resoluciones de los proyectores. Tenemos el código en esta primera columna que va desde el VGA hasta el UHD 4K. Tenemos en la columna de los nombres que significan cada uno de esos códigos. Por ejemplo, el VGA significa Video Graphics Array y el UHD Ultra High Definition. Tenemos esta tercera columna de la relación de aspecto que lo más común es utilizar de 4 a 3, de 16 a 9 o de 16 a 10. En esta columna tenemos el ancho de píxeles de cada una de las resoluciones. Y en la última columna tenemos el alto de píxeles de cada una de las resoluciones. Bueno, ya hemos visto que frecuentemente se está hablando de la relación de aspecto. Siempre va de la mano la resolución con la relación de aspecto en realidad. En este caso voy a presentar un concepto acerca de la relación de aspecto y luego voy a ejemplificarlos para que puedan entenderlo. Relación de aspecto, también llamado ratio de aspecto, es aquella relación de proporción entre el ancho y el alto de la pantalla o lo que se proyecta. Tenemos como ejemplo la relación de aspecto 4 a 3, 3 a 2, 16 a 9 y mucho más. En estas tres imágenes podemos observar tres pantallas con diferente relación de aspecto. La primera es una relación de aspecto de 4 a 3, la segunda es de 3 a 2, es decir, un poco más rectangular que la de 4 a 3. Y luego tenemos la de 16 a 9, que es más rectangular que la de 4 a 3 y la de 3 a 2. Y que es la que se utiliza normalmente ahora, hoy en día, en los televisores. Para un mejor entendimiento, voy a presentar unos televisores de 55 pulgadas, básicamente con tres relaciones de aspecto. De 4 a 3, de 16 a 9 y de 21 a 9. Ejemplos con televisores, aquí podemos tener un mejor entendimiento de la importancia de la relación de aspecto. En algún momento hemos visto que se desperdicia parte de una pantalla y en otros momentos no. Con este ejemplo podemos entender la razón. Antes los televisores eran de 4 a 3, ahora la mayoría son de 16 a 9. Pero se está dando un salto al de 21 a 9, televisores ultra panorámicos. Aquí tenemos televisores de 55 pulgadas con una relación de aspecto de 4 a 3. Continuo tenemos un televisor de 55 pulgadas con una relación de aspecto de 16 a 9. Y tenemos también un televisor de 55 pulgadas de 21 a 9. Esto es solamente en cuanto a los televisores. Ahora vamos a ver acerca de los contenidos que se van a presentar en cada televisor. Tanto en los televisores de 4 a 3, de 16 a 9 y de 21 a 9, se presentan un contenido de 21 a 9. Y donde se puede apreciar que el televisor de 21 a 9, que tiene un contenido también en el mismo formato de 21 a 9, se ocupa y se logra aprovechar al máximo el televisor o toda la pantalla del televisor. En cambio, en el televisor de 55 pulgadas de 16 a 9, le colocamos un contenido de un formato de 21 a 9. Tanto en la parte superior como en la parte inferior, no se logra visualizar contenido de la imagen por la relación de aspecto que tiene este contenido que se está colocando en este televisor de 16 a 9. Entonces, se desperdicia parte de área del televisor tanto superior como inferior. Y como observamos, el video de área se reduce. Y también tenemos, por ejemplo, el televisor de 55 pulgadas con la relación de aspecto de 4 a 3, pero el contenido es de 21 a 9. Entonces se desperdicia aún más parte de la pantalla del televisor, tanto de la superior como la inferior. Asimismo, tenemos también si colocamos un contenido en los tres televisores de un formato de 16 a 9. Por ejemplo, en la primera, que es un televisor de 21 a 9, observamos en los laterales que se pierde parte de la pantalla en negro. Y tenemos en la parte derecha, que es un televisor de 55 pulgadas de 4 a 3, que se pierde en la parte superior e inferior del televisor. Lo óptimo sería que un televisor de 16 a 9 tenga un contenido que se haya realizado en 16 a 9. Asimismo, también tenemos de estos tres televisores que el contenido es de 4 a 3. En el televisor de 21 a 9 y de 16 a 9 se desperdicia contenidos en los laterales. Si el contenido es igual al del televisor, se logra optimizar el espacio. Conclusiones. Los ANSI Lúmenes son unidades de medida en lúmenes con un método de medición al flujo luminoso de los proyectores multimedia, el cual es supervisado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. La resolución es la cantidad de pixeles que existen en la pantalla o proyección. Mientras hayan más pixeles, habrán mayores detalles. La relación de aspecto es la proporción entre el ancho y el alto. Los más comunes son de 4 a 3, 16 a 9 y de 16 a 10. Para optimizar una proyección multimedia, es importante que la relación de aspecto del contenido sea la misma que la relación de aspecto de la pantalla o proyección. En la descripción de este video encontrarán un link de mi blog donde podrán acceder a mayor información acerca de sonido, luces y multimedia. Gracias por tu atención hasta el final. ¡Gracias!